A 10 minutos del centro de Ibagué, en el barrio Yultaima, se encuentra ubicada la institución educativa Guillermo Angulo, colegio que está a punto de derrumbarse. Y así lo pudimos constatar en una visita que realizó noticias cambio in luego de varias denuncias que hicieron llegar padres de familia y estudiantes donde preocupados mostraban su inconformismo por la deteriorada infraestructura que presenta esta institución. Después de obtener el permiso por parte de las directivas del plantel educativo, nos ubicamos en la primera cancha de básquetbol. Aquí pudimos evidenciar que se presentan graves problemas de inseguridad por cuenta que el colegio no está enrejado y la parte superior del terreno se ha convertido en un parqueadero público por las personas que habitan en la Comuna 11 de la ciudad. El colegio que construyó en el año de 1935, el abuelo de la hoy ministra de Educación, María Victoria Angulo, está a punto de caerse. La primera gran sorpresa que nos llevamos fue observar que el baño de las paredes de los docentes presenta problemas de humedad, agrietamentos y demás, situación que ha conllevado a que los maestros no puedan utilizar el servicio. En las imágenes se evidencia que el lugar es un verdadero ludazal, no tiene luz y según algunos docentes, llueve más afuera que adentro. El techo de los baños está a punto de derrumbarse, situación que pone en peligro a las personas que quieran acceder a este servicio. El emposamiento del agua y los malos olores pueden generar problemas de salubridad entre los docentes, por eso se determinó no utilizar esta zona de la institución educativa. Germán Eliezer Chávez, rector que fue trasladado hace algunos meses al colegio Guillermo Angulo, calificó como lamentable el deterioro de la infraestructura física en que se encuentra el plantel educativo. Pues yo creo que los hechos hablan por sí, ¿no? La verdad que es lamentable encontrar una situación como la que se encuentra en este momento la institución Guillermo Angulo Gómez. Un pasillo largo, lleno de moho, de grietas y el techo a punto de caerse, nos condujo al laboratorio de ciencias naturales. En el salón donde se forjan los futuros científicos de Ibagué, se denotó que el piso estaba lleno de agua producto de las filtraciones que tiene el salón. Adicional a eso, parte de las pinturas de la infraestructura se ha venido cayendo y esto debido a los malos trabajos realizados por el contratista de la obra. Son 1.200 jóvenes de educación primaria y secundaria que tienen que verse obligados a estudiar bajo estas condiciones infrahumanas, bajo la mirada apacible de la administración de Andrés Fabián Hurtado, que muy poco parece importarle lo que se está viviendo en esta institución educativa. En una de las salas del salón se observa cómo los elementos de ciencias naturales están deteriorados y esto por las filtraciones que registran los salones, hecho que ha conllevado que algunos utensilios no puedan ser utilizados por los estudiantes. Un panorama nadalentador vive el salón más grande de laboratorio de ciencias naturales. El techo está a punto de deteriorarse por cuenta de las filtraciones que tiene el lugar. Esto ha generado que las sillas sean ubicadas al lado y lado para evitar que se pudran como consecuencia del emposamiento de las aguas que caen constantemente en el sitio. Los anaqueles son carcomidos por el moho y por la lama y además sobre el piso yace parte de la pintura, de los trabajos que fueron realizados hace menos de tres meses. El agua se apoderó del lugar, las paredes no aguantan más. Los mesones son los únicos elementos que han podido superar. Las goteras que son consecuencia de las malas obras contratadas por el antiguo rector del colegio Guillermo Angulo Gómez Miller Ramírez. Ante la inoperancia de la administración municipal, el rector de la institución educativa Germán Chávez ya puso en conocimiento del gobierno nacional la calamitosa situación que está padeciendo el colegio Guillermo Angulo Gómez. El rector también se mostró altamente preocupado por cómo recibió la institución educativa, colegio que necesita importantes recursos para poderse levantar nuevamente. Recursos que no sabe por dónde conseguir, teniendo en cuenta que el gobierno municipal no ha asignado los dineros correspondientes, por lo que se está a la espera de la respuesta que pueda brindar el gobierno del presidente Iván Duque. Todos los sectores están totalmente acabados, se han dañado materiales que teníamos en estos sitios. Entonces, bueno dicho, cualquier descripción que uno haga sobre esto, pues se puede caer como hasta corto, ¿no? Porque las afectaciones que también para salud, imagínense que los baños de los docentes a cualquier momentico se dan cuenta y les cae, es un rollo, les cae una cantidad de agua, ¿no? O un animal, bueno, cualquier cosa. Es deplorable, como usted manifestaba. Y lo que también yo insisto es que el FOME, el Fondo de la Mitigación de las Emergencias, destinó 1.400 millones para la entidad territorial Ibagué. Y no sé qué hacen los expertos de la Secretaría de Educación, o no sé si es que a ellos no les interesa la situación de la infraestructura de las instituciones, pero con este panorama en que nos encontramos, no destinaron un peso de este fondo para la institución Guillermo Angulo Gómez. Esto también es lamentable. Dos metros más adelante de la Sala de Sistemas nos encontramos con la Sala de Profesores. En una conversación informal, los docentes nos contaron desde hace varios meses, han venido sufriendo problemas de salud como consecuencia de la situación que se registra con la infraestructura del plantel. En una charla informal, los maestros contaron que no pueden utilizar sus elementos de cómputo debido a que los problemas de humedad han generado falencias en la electricidad. Asimismo, los maestros nos informaron que sus casilleros y escritorios se encuentran totalmente deteriorados. Aquí vean este... Ah, me da, ¿eh? Llega de humedad. Llega de humedad. No sirven los enchujas. Aún le dan me voy a enchujar a un computador porque está húmedoso. No, la profesora ha puesto el computador a la calle de humedad. De aquí contra la pared. No, no, esto me gustó. Esto está todo podrido. Esto es escritorio. Todo eso, esto, la vez pasada que abrí el escritorio, la enferma. Acá me muevo aquí un poco. Mira esto. Y la biblioteca ubicada en el segundo piso del colegio se salvó de los problemas de humedad, filtraciones y demás que dejaron las malas obras construidas por el contratista hace algunos meses en esta institución educativa. Así nos lo cuenta Juan David Castro Hernández, quien es el bibliotecario del colegio. Bueno, quiero contarles que el techo en la parte de arriba, en los amarres, ahí donde se ve que baja el alambre, cuando llueve duro, por ahí se está filtrando el agua. Entonces aquí por toda la mitad de la biblioteca se moja, cae agua. Primero nos tocó correr los muebles, estos muebles donde están todos los libros, sí, correrlos un poquito hacia este lado, pero de todas maneras cuando llueve duro, les cae agua y se moja todo el piso. Entonces me tocó conseguir esos plásticos y taparlos para que no se van a dañar los libros. Según tengo entendido, este trabajo no tiene ni tres meses de que lo hayan realizado. Yo me imagino que esto debería tener como una garantía, que la persona que hizo este trabajo, pues que diera una garantía de este trabajo, que lo mejorara. Y la teja de así fue que colocó de la más bajita, porque pues de la calidad más mala, porque mire como ya hace años. Pero ¿qué ha generado que los salones, la sala de profesores y hasta la propia biblioteca se encuentren en este estado lamentable? En el recorrido que realizamos pudimos conocer que sobre estas estructuras se ciñe un cielo raso. Sobre el mismo fueron ubicadas unas tejas, las cuales quedaron mal instaladas debido a que el agua se filtra y esto genera empozamiento dentro de gran parte de la infraestructura del plantel educativo. Padres de familia, docentes y hasta el propio rector llamaron la atención de la Contraloría Municipal y demás autoridades competentes para que entren a investigar las presuntas malas obras que se realizaron en este, que es uno de los colegios más tradicionales que tiene la capital del departamento del Tolima. Gracias por ver el video.